Jaripeo de las estrellas con Luis de A. Para que a todo el público michoacano les guste lo que traemos desde Oaxaca. El cementerio poniendo el pie firme aquí en San Francisco. Y bueno, ¿qué toros son los que traes ahora? Pues ahorita traemos mitad de mitad, cinco mexicanos, cinco americanos. Esperemos que les guste, traemos toros de aire, toros volteros. Ahora sí que es un espectáculo completo para toda la gente, que haya de todo. ¿Cuántos toros vas a jugar? Vamos a jugar diez toros, diez lazos. Ok, diez toros, los jinetes que te acompañan. Son los niños de Praga, unos jinetes de nuestra confianza, que sabemos que van a dar un buen espectáculo a toda la gente de acá. Muy bien, pues mucha suerte el día de hoy y bueno, pues vamos a seguir de cerca a Rancho del Cementerio. Gracias Diego. ¡Gracias! 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 Buenas tardes a toda la gente bonita que nos acompaña, señores y señores, en esta tarde, bendito de Dios, dominguito, alegro, domingo, 4 de octubre, señores y señores, mi gente bonita, señores y señores, vamos a festejar, mi gente bonita, el santo patrón, San Francisco, y así es la tierra bendita, Mauricio Michoacán, señores y señores, hoy juegan los torazos directamente de allá de la villa, desde Pelmeme, Oaxaca, vienen los toros de rancho, el cementerio, los toros desalmados del jaripeo, viene con ellos un torazo, mi gente bonita, que está dando buenas jugadas en diferentes plazos donde se presenta, se llama el mezcalazo, mi gente bonita, un toro que se le trajo campeón allá de Houston, con Texas, hoy le toca la gran palomilla, una palomilla revelación, una palomilla joven en la viento del jaripeo ya, en la mixtec alta oaxaqueña, la que comanda Cabrito de San Pedro Nopala, los jinetes niños de Praga, bueno, para reciban el saludo, y gracias mi amigazo, Luis de A, estrella del jaripeo, y corregimos la fecha, es el día 6 de octubre, tierra bendita, dominguito alegre, hoy toda la gente reunida, y véngase para acá, hoy, estrella del jaripeo nos acompaña, en esta gran jugada, su amigo, el Zúñiga de Oaxaca. Rancho el Cementerio y sus toros, hermanos, bienvenidos. Venga fuerte el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Venga fuerte el aplauso para los hermanos García. Venga fuerte ese aplauso. Desde Tepelmeme, Villa de Morelos, Oaxaca. Para el mundo, muchachos, Rancho el Cementerio. El tabrito de Nopala. El caos el Cementerio. Jamás entenderás mi locura. Viento, por tu andar eres libre. Si tú hablaras, contarías esta historia por mí. Lo que ahora haré mención es verdadero. No era un día como cualquiera. Quiero el comienzo de una historia. Adiós. Con nosotros el rosa por acá tiene algo que informar. Muchas gracias a mi amigo Israel Caballero. Y vamos a echarle hartos cuentos para que la gente se divierta lo grande. San Francisco de Asís. Les digas. ¡Hijo mío! ¡Al centro del ruedo, tu monta ha sido la mejor de tu vida! ¡Suerte para todos! ¡Echa de banda! ¡Aquí más reta de fuera! ¡Echo que todo! ¡Grrrro! 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 ¡Basito! ¡Arrestito! Aprovecha el jilete Que la primera vez se corta el topo Ahí es el recado Empieza la vuelta El cincorso de izquierdo El jilete crea El jilete de lucha La revuelta, papá Esto se aplaude Esto se aplaude ¡Cabar, güey! 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 ¡Gracias! 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 Listo, puerta, aquí se abre, está, revolucionario, se ve el jinete, no hay problemas, cuidado, cuidado muchachos, cuidado señores Listo, puja, mierda, papá, ahí está volviendo Hoy se está volviendo, y se corta, preció, vaya a ser la salida, vaya a ser la salida, vaya a ser la salida, vaya a ser la salida ¡Fuerza la Seba! ¡Saida de Copa! ¡¡Esto se aplunde! ¡Esto se aplunde! ¡Impresionante! ¡Vaya, Saida, va! ¡Vaya, Saida! Y sigue la patada de los gatoes, y sigue la patada del pilete pelea. ¡Aplausos a mi público! ¡Bellas haces! ¡Aplausos a los amigos de Mariscos, el negro Durazo Ayanti! Jaripeo de las Estrellas, con Luis de A.